hola muy buenas a todos bienvenidos a yo que se media y bienvenidos a esta meditación que vamos a hacer juntos si queréis esta meditación es una meditación activa puesto que vamos a visualizar y vamos a hacer una serie de afirmaciones con tal de limpiar el canal central limpiar el canal que va desde la base del estómago hasta la coronilla que está configurado por los diferentes centros energéticos o chakras y vamos a limpiar ese canal para que desde el séptimo chakra podamos acceder al ser superior que nosotros somos para así llenarnos de la energía universal y expandirnos bien pues si quieres acompañarme en esta meditación por favor toma asiento ponte en una posición cómoda vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer un par de respiraciones naturales tal y como son entrando en contacto íntimo con la experiencia que estamos teniendo el primer paso va a ser mantenernos erguidos entre el cielo y la tierra vamos a mantener nuestra columna recta siendo conscientes de esta rectitud y seguimos inhalando y exhalando a medida que inhalamos vamos imaginando un canal central un tubo de color rosa puede ser transparente puede ser un tubo plasmático que asciende desde la base de nuestro estómago hasta nuestra coronilla e inhalamos mientras el aire sube y al exhalar el aire baja de nuevo hasta la base del estómago el aire sube y baja a través de este tubo rosado y me nos Quizá podamos sentir y visualizar que el aire, que es energía, sube a través del tubo en espiral. Manteniendo nuestra postura recta, desde la base del estómago hasta la coronilla, subiendo por este canal y bajando por el mismo. Ahora vamos a poner atención al corazón, al chakra corazón, al medio del pecho. Y en cada exhalación vamos a bajar la energía que está allí acumulada, que se queda atascada en medio del canal. La vamos a bajar al vientre. La energía que se atasca en el pecho es energía emocional. Y lo que vamos a hacer es transformarla bajándola al vientre. Un lugar de calma, de serenidad. Bajamos a través del tubo la energía atascada en el chakra corazón hasta el vientre. Donde reside el poder de la serenidad, de la calma y de la voluntad. Haciendo esto podemos ayudarnos empujando el diafragma. Para que las energías que están atascadas desciendan hasta el chakra del estómago. Y una vez la energía esté en el vientre, vamos a imaginar que tenemos unas raíces que salen desde nuestro sacro, desde la base de nuestro tubo y se introducen en la tierra. Y de esta manera bajamos nuestra energía emocional al vientre y seguidamente la descargamos a la tierra. La energía emocional al vientre. La energía emocional al vientre. vamos a seguir ahora respirando ascendiendo por el tubo hasta la coronilla y bajamos de nuevo hasta la base de nuestro estómago descargando la energía en el suelo y repetimos internamente yo soy yo la inspiración y soy en la exhalación a través de nuestro tubo a través de nuestro canal central y 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 bien y ahora vamos a activar nuestra glándula pineal situada en el centro de nuestro cerebro y lo vamos a hacer visualizando una luz blanca que respiramos que respiramos a través de nuestro nariz pero también de nuestros ojos y de nuestra frente llegando al centro de nuestro cerebro, nuestra glándula pineal y elevándose a través del tubo y pasando por el séptimo chakra hacia el cielo conectando así nuestro ser superior respiramos esa luz blanca y la elevamos hacia arriba al mantener esa conexión con el cielo vamos relajando nuestros ojos, nuestras sienes, nuestra mandíbula, nuestro cuello, nuestros hombros nuestros brazos, nuestra espalda nuestro abdomen y nuestras rodillas vamos relajando conscientemente y aliviando estas tensiones a la vez que subimos el aire a través de nuestro tubo energético hasta el séptimo chakra y volvemos a descender mientras repetimos yo soy al край el aire a través de nuestro cuello, nuestra машina, nuestra mujeres de las durabilidad naturales, nuestra espalda shaping y esto es simplemente el aire a través de nuestro celle a través del clandón brujoso re Gracias por ver el video. 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 Con la energía divina de la diosa que yo soy. Con esa energía de aceptación, de amor incondicional, de ternura. Esta energía femenina que invade cada célula de nuestro cuerpo y se expande más allá de él. Así que ahora vamos a dejarnos llevar por esta energía. Vamos a expandirnos y abandonar toda instrucción y todo intento de control. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. Y sintiendo esta conexión, nos vamos a despedir saludando a la divina presencia que yo soy. agradeciendo este contacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!